Estamos en 3 minutos 40, del ángulo formado por la tribuna Satiro García y Porte lo que sería Olímpica y Anza del Estadio Centenario, Corner que va a actuar Brian Acampa transmite CX-12 Radio Oriental, Oriental con canal protegido en el continente americano única emisora uruguaya que cuenta con 5 vatios potencia antena ha colocado el plato a campo, el primer palo se va colocando el espigado Marichal a espalda Marichal pide la plota a Teresa, a espalda a Teresa se va colocando Bergesio a espalda el colobés Bergesio pide la plota Corujo molestando a nadie, chica, el espigado volante Emiliano Martínez levanta Corujo a campo, entró Bergesio, cabecearon, gol, Corujo gol de Nacional Corujo, de cabeza a los 4 minutos dejó sin asunto el portero Lentinelli, cuánta rosca le metió en el centro matemático Brañan a campo, fueron a buscar a Bergesio, le había dicho si no me equivoco que estaba Corujo detrás de la posición del jurista Bergesio y el zaguero, el barbado y espigado elemento que volvió el primer equipo a tricolor arroja de cabeza, dejando sin asunto a Lentinelli no llegó Lofreda, algo azorado quedó Emiliano García abrió el score Nacional, antes de los 5 minutos ya está ganando el equipo local por un tentacero tenía la iniciativa, iba por la izquierda permanentemente desde ese sector, la pelota quieta en el córner todos lo perdieron a Corujo, es increíble, todos parados mirando incluso Lentinelli bajo los 3 paros, el cabezazo del zaguero para darle la ventaja Nacional tenía la iniciativa, era un poco más todavía no se lastimaban, pero Nacional ponía las cosas en su lugar abre la cuenta, ojalá que todo esto también permita que se abra más el partido hábitat pasivo, la vida más fácil